Muy bien, damas y caballeros, desde Río Arriba, en Los Pozos, a esta hora, presenta... Y comenzó la fiesta. Damas y caballeros, bienvenidos ya todos a otra cita con una copia montañera. Con la fiesta de Negra Panamá, y puede a gozar la gente, ese es Daniel Ortega, ha jugado al pequeño montañero de la CUP, junto a Emelita González, y el refuelo de la CUP Montañera. ¡Esta es Daniel Ortega! ¡Esta es Daniel Ortega! Muy bien, damas y caballeros, muy buena noche, a nombre del cumpleañero, creo, el amigo Luis Marciaga. Como no, por supuesto, pues, la divertida tarde de Cantadera reciba, Wil de Meite, acá al departamento de la consola digital, amigo Tamayo. Utelería, el profesor Concepción Rodríguez, el amigo Leopoldo Herrera, Kevin Rodríguez, chofer de los pequeños montañeros, el amigo Tim Arcia. A nombre de Daniel Ortega y Emelita González, reciban el cordial saludo humildemente, Alvin, José Luis Ortega, que estará compartiendo este gran espectáculo grandioso, tal cual se venía anunciando a través de las redes sociales, a través de las invitaciones que indicaban que hoy había un evento festivo y bailable acá en Río Arriba. Así que, bueno, Daniel Ortega. Aquí vamos, preparado, después de la cantadera vamos a gozar y a disfrutar, por cierto, la cumbia montañera. Estamos listos de la inspiración de Edward Sedeño para ustedes en Mi Amor No Se Olvida. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero querer, has perdido mi amor Quíteme en el igual 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 Quíteme en el igual